Tenemos nuestra invitada Y aparte es una invitada de lujo Yo no sé cuánta Bueno, acá está Maipa ¡Ah! Aparecí Y vamos a hacer como un misterioso Es la magia de la televisión Es la magia de la televisión Y claro, te gusta mucho porque se le desinflamó Me olvidé a Pato, viste Ah, sí Pero... Hablamos de algo lindo Miren si no Esta cosa linda que tengo acá Que aparte miren lo que hace Cierra los ojitos y te tira un besito Abre los ojitos Y te sonríe Es más inocente Hágalo de nuevo Cierra, cierra, cierra ¡Bien! Sexy ¡Ah! Tierna Sexy Tierna No parece como medio drogada Sí Y bueno Y bueno Al pasar de sexy a tierna Unas pitadices Sí, da, da, hay que dar Eso se da por sentado Bueno Yo tengo que confesar que la quiero mucho a Maitena Entonces me cuesta la entrevista Sí, ya sé Yo voy a terminar un montón Pero también me cuesta Siento medio idiota Pero por favor ¿Cómo se te ocurre? Sienten que están Muy grosa ¿Sienten que están actuando? Lo voy a hacer yo pregunta a ustedes Che, no tengo micrófono Me acabo de dar cuenta ¿Están cerrando? ¿Cómo? Pero... ¿Y cómo es la magia de la televisión? ¿Cómo es la magia que me escuchan igual? Están disfrutando de la magia de la televisión Ah, ahora sí Ahora sí Me escuchan Es que no te querían tapar tu linda cara No, les preguntaba si sienten en este momento Que están actuando de entrevistadora y entrevistada No Pero no es lo mismo que estar tiradas en el sillón En efecto En efecto Estaríamos hablando de otras cosas No sé Bueno, alguna sí, otra no Pero de otra manera De otra manera, seguro De otra manera Bueno, ¿cómo estás? Contar ¿Cómo estás en este momento? Muy contenta La verdad que me da un poco de vergüenza en este momento decirlo Pero estoy súper feliz Súper contenta Con la tristeza infinita de todo lo que está pasando Total Que realmente es un bajón sideral No podemos avergonzarnos de estar bien No podemos No Tenemos que poder reírnos Aún en el último En la última piedrita del abismo Antes del abismo Pero qué país exigente Para los que hacemos humor Los que hacemos humor ¡Ah! Yo cada vez que mando una tira al diario A los 10 minutos pasa algo Que digo, soy un idiota Mirá lo que estoy hablando No hay manera de estar al día Porque yo no estoy al día Porque si no muero ¿Entendés? Haciendo el día Claro Entonces siempre tengo dos, tres Ahora no, estoy al día Uno a uno Pero dije Voy a hablar del 12 de octubre Entonces hice cuatro tiras del 12 de octubre ¿A quién le importa? Si están quemando las universidades ¿Entendés? Y yo hablando de Descubrimiento América Pero bueno Bueno, igual es un tema central Es un tema central Reponer para quienes nos están escuchando Maitena está haciendo una tira diaria En el diario Clarín Desde hace un año Desde hace un año Un montón Y que no Es difícil verla Salvo por lo que Maitena comparte Porque Porque no está online Sí, está online ¿Ah, está online? Pero tenés que tener un mapa Tenés que tener un mapa Ah Igual tenés que tener un mapa Para encontrarla No, pero ponés Maitena Humor Clarín Y te sale Y te sale No la última Pero te van saliendo Igual es para los que están suscriptos al diario Ah Pero aparece Bien Yo me suscribí Para poder verla Pero no te dan la suscripción gratis No No quise pedir nada No quise pedir nada Hiciste bien Paga la suscripción La pagué Te va a salir más barata Que te vas a dar pidiendo Me suscribí El problema es que ahora me llegan las notas El problema es que ahora me llegan las notas Bueno, este libro les quiero contar Tiene que ver con la muestra que se hizo en el SSK Ya a lo largo de tres meses al final del año pasado Ocho meses Ocho meses estuvo 150 mil personas fueron 150 mil Estuvimos Fue muestrón Estuvimos, ¿no? Sí Verdad Curada maravillosamente bien por Liliana Viola Que es también la editora de este libro Que la verdad fue muy exhaustiva y me volvió loca con el libro Llegó momentos que yo decía ¡Basta! ¡Ya está! ¡Ya está! Está bien Y la verdad tenía razón en todo Tenía razón, ¿verdad? Y todo lo que me hizo hacer, escribir un montón Explicar 20 mil cosas Tenía razón Y quedó hermoso Te hizo laburar Esta es una de las cosas más lindas que me encanta Este es un amor Sí Bueno, este libro, o sea, como la muestra era una retrospectiva El libro recoge esa muestra y es una retrospectiva Sí De tu trabajo fundamentalmente en... para ti No, o no, es... A partir de mujeres alteradas No, no, porque está... No, está para ti, está La Nación Está Sex Humor Está Humor Está Fierro Tiene un poco de todo el libro Están las chicas de línea peluda que estaban en la muestra Y están los textos de Lili Que yo creo que le dan algo muy particular al libro El texto que ella escribió, que es genial Porque, bueno, nos encontrábamos con que Mucho del material, para mi manera de ver, atrasaba, ¿no? Atrasaba en qué sentido Y atrasaba porque los cambios de estos últimos 20 años Sobre todo respecto a la mujer, el cuerpo, los vínculos, las relaciones Claro Qué sé yo, me parecía que las cosas habían cambiado un montón Pero, bueno... Sí, la insistencia sobre el cuerpo, sobre todo, ¿no? Y la manera de vincularse también, ¿no? En el libro estaba lleno de amantes La palabra amante, que ahora la escuchás más Qué sé yo, es raro Es linda la palabra amante Es linda Es más linda que chongue Sí En Colombia al amante le dicen tinieblo ¡Ay! También me gusta No soy nada sin mi diablo Lo ubica Como una tormenta de amor Lo ubica el tiro donde va Me gusta, me gusta tinieblo Entonces yo le decía... ¿Y cómo le llaman a los amantes? A los amantes O a las amantes Por el nombre Por el nombre Sí Si no te lo confundís Y vos, viste, no soy muy de tener amantes Vos me conocés Claro, pero... Soy medio monja para esas cosas Como monógama quiere decir con monja usted No sé, a mí me gusta enamorarme A mí lo que me calienta es el amor Viste, que soy medio suci Bueno, pero amante es de amor A mí no sé Más o menos Más o menos Más de gancho el amante Porque se supone que si tenés amante Es porque tenés esposa Es porque tenés amor Entonces el amante es para una cosita Pero vos no... Yo sé que vos sos polia, morosa Amante Que podés amar a mucha gente A mí me cuesta un montón Ella es barba No, pero también me parece que es algo más joven Lo de que amante ya... No decir ni mi novia, ni mi pareja Si no mi amante Entonces, bueno Yo le decía a Lili, amante Mirá, está lleno de amantes por todos lados Y me dice, se llama patriarcado No importa Algo que ahí vimos juntas Es que yo hablaba de todas estas pestes del patriarcado Sin nombrar nunca al patriarcado Entonces eso para mí es muy interesante Mujeres alteradas Así como no está la palabra sorora Y son todas amigas Está todos los personajes Son todas amigas Te quiero decir que desde así Desde la voz autorizada de los transfeminismos Gracias por no decir sorora Gracias Gracias Te lo agradezco infinitamente Una vez en 2018 Por ahí me regalaron una remera Que decía sororidad Yo le agradecí a la chica Pero me costaba No te la pusiste Pero la usé una vez Para pintar una cosa Que tenía que pintar Para montar la muestra Para grabar el auto Sí Es interesante como eso Ver en retrospectiva Porque el... Digo, descubrir Que eso que vos estabas haciendo Y que creías que no era tan feminista Es justamente Develar las estrategias del patriarcado Para instalarse Exactamente Y que yo... Bueno, yo era feminista Fui siempre feminista Pero no lo decía Porque siempre me atacaban Claro Siempre que decía que era feminista O en España me decían Ay, su humor es muy bueno Un poco feminista Re peyorativamente lo decían Y bueno A veces ni lo decían Me decían Ustedes feministas sí Pero hablemos otra cosa Claro Después elaboré un discurso Distinto Gracias entre otras maestras A Marta Dillon Y puedo defender Mi feminismo Ante quien sea Y jactarme de ser feminista Y enorgullecerme de serlo Pero Era difícil Hace 20 años Y cómo pesa En ese ser Bueno En esta trayectoria Digamos De reivindicarte En una postura política Como es el feminismo Tamizar Digamos Las relaciones Con otras mujeres Digo Más allá del chiste O no De la sororidad Madres Hijas Tías Competidoras No sé si las hay Bueno Hay un prólogo muy lindo En el libro En el que hablo Un poco de eso Contando quiénes son Las mujeres de mi vida Y por qué son Las mujeres de mi vida Porque las mujeres De la vida de las mujeres No son Solo las que ama Y adora A veces tenemos amigas Que las odiamos O las queremos también O no Sí O las queremos No tenemos todas Amigas geniales Frenemies Que no te las fumás Sí Las frenemies Le dicen ahora ¿Cómo les dicen? Frenemies Ah las frenemies Viste que ahora Como son amigas Frenemies Todo tiene etiquetas Los gringos Los odio Los gringos Es que ellos hablan más corto ¿Entendés? Dramedit No Todo tiene Todo tiene Yo te digo una palabra Encapsulado Bueno Y un poco Tamizar Las relaciones Es estar en el mundo De tus afectos Y de las personas Que conoces Y bajar Bajar al humor Esos vínculos Con las amigas Con las madres Con las hijas Con la vecina Los varones No aparecen tanto Aparecen medio fantasmáticos Siempre hay gente Quejándose O qué sé yo Pero no son Grandes protagonistas Grandes protagonistas En mujeres alteradas Hay más Así como hay muchos niños También Muchos niñas Claro Porque tenías los niños chicos Porque yo tenía los niños chicos Que me daban mucho Mucha letra Claro Me siguen dando Pero prefiero no tocar temas espinosos Porque estoy en un buen momento Con mis hijos Son más altos que vos Son más altos que vos Son más altos que yo Ni hablar No da No da hacerlos enojar Además me pueden llegar a leer Cosas que antes Cuando eran chicos No hacían Y bueno ¿Nunca tuviste Una lectora imaginaria Así como ¿Qué va a decir mi madre? Tampoco me leía a mi madre También lo cuento Tampoco me leía No me leía Y además Regalaba mis libros ¿Y quién te leía A vos misma? No Yo le regalaba un libro Que había sacado Con una dedicatoria Para mamá Y todo hermoso Con un dibujito de las dos Lo regalaba No Entonces yo iba a la casa A visitarla Y miraba los libros En la biblioteca Y decía Mamá ¿No tenés el libro Que te realé La otra vez que vine? Ay se lo di a Chela Que jubilada Que no tiene un peso Para comprarse porquería Me decía Armos Gracias ma Armosa Armosa a mi mamá Es la que me hizo feminista Porque yo dije No Tiene que haber otra manera No voy a repetir este patrón Tiene que haber otra manera De ser mujer en el mundo Y después dejaron de aparecer Los varones Por No Ahora En la tira Que estoy haciendo ahora No En Superadas de la Nación Aparecían bastante Ahora En Actualizadas Aparece muy poco Y es a propósito Actualizadas Se llama la tira De ahora Sí Y trato que Trato que Todo sea dicho por mujeres Y desde el punto de vista De las mujeres Y que los personajes Sean mujeres Porque ya hombres Hablando y diciendo Está lleno Y aparte para sí Para Entonces todos los diálogos Que podrían ser Tal vez dicho Lo dicen igual mujeres Bien Perfecto Listo Vamos a tomar la cosa Y se acabó Y usás a veces Cosas No te estoy acusando de plagio Ni mucho menos Esto que voy a decir Pero Por ahí estás haciendo la cola Para Comprarte un paquete De almendras O para hacerte Algún estudio médico Para la oreja Como una parabólica Yo escucho todo el tiempo Las conversaciones ajenas Y las que más me gustan Son las de la calle ¿Viste? Cuando alguien pasa Pasan dos charlando Y agarrás un pedazo Nada más O le seguís O le seguís ¿Has llegado a seguir a alguien? Desde la cima de 10 cuadras Te metiste a la casa Pero me gusta Después reconstruir Estas de que hablaban A qué se referían con esto Pero me gusta que sea textual Esa frase Como la escuché Me parece que eso vibra En algo de la gente De cómo habla la gente De lo que le pasa a la gente A mí de los que De las tiras Que he visto fundamentalmente En Instagram Porque bueno Que pongo pocas Porque pongo solo Una o dos por semana Y son siete por semana Claro, son siete Entiendo que estás trabajando Como loca ¿Verdad? No te puedo explicar Lo que es mi vida No entiendo Cómo estoy así Acá en este momento Hoy hice Unas cuantas Terminé la tira recién La del domingo Me falta la del lunes Que la hago ahora Cuando llegue Hoy jueves Te falta la del domingo Bueno No, yo entregué Viernes, sábado Domingo Me falta la del lunes Ok, pero entonces Si mañana Pero la tengo que entregar Mañana Claro La tengo que entregar Mañana No, vivís en un infierno No, bueno No me voy a Yo en general Trato de lunes, martes, miércoles Hacer todo Laburo diez, doce horas Esos días Y después tener libres Viernes, sábado y domingo Porque jueves Médicos, bancos En fin Todas las cositas Las compras En fin Sábado la nieta Y estoy enamorada Así que también Es un tiempo Es un tiempo ¿Podemos hablar de eso? No ¿Para qué lo dicen? Te pusieron límites Es verdad Vos que me enseñaste Que en las entrevistas No hables de tus novios Bueno No voy a hablar de mi novia ¿Y de las novias? Son cosas que no se pueden decir Sí, se puede decir todo Se puede decir todo Marta Acá en este contexto Se puede decir todo Bueno Igual no le vamos a tirar Grandes declaraciones A los que tienen morbo ¿Eh? Porque Bueno Esto es morbo Que se queden con las ganas Que se queden con las ganas De saber El chisme ya corre Así que se van a enterar Todo el mundo No te preocupes Bueno No sé cómo salir de acá Pero lo que te quería decir Es que lo que estoy viendo Este Qué raro Porque vos sabés salir De cualquiera Martita Por la ventana Ponele Entraste No Lo que sí Quería Voy a volver a una pregunta seria Bueno Está bien La pregunta seria Después volvemos a la que quieran Lo que yo noto En estas tiras Que ya te digo No las veo Las siete Por semana Pero veo muchas De lo que publicás En Instagram Es que hay algo Que cambió En el dibujo En los personajes mismos Sí Muchísimo Y creo que ese cambio Se nota ahora También es cierto Que vos te estuviste Sin dibujar Bastante tiempo Sí Porque yo pensaba Por ejemplo Hago la pregunta larga Y después usted habla Todo lo que quiera Pensaba por ejemplo Cuando hiciste La agenda Del aborto Por ejemplo Que fue un objeto Que circuló mucho Porque se hizo Durante la marea ¿No? Qué hermosa esa agenda Hermosa Con tus textos Que son Una locura Yo no sé si hice esos textos Pero después Sí hiciste eso Si los de sexualidad Que vinieron después Si ella dice Que los hiciste Los hiciste Los hiciste La invitada Siempre tiene razón Pero en el de sexualidad Ahí empezó como algo De decir Bueno No poner más gente flaca Y qué sé yo Y ahora Hay algo Un trazo muy fluido Digamos En un montón O sea No es que hay que poner Una gorda Tipo Benetton ¿No? Claro Una persona gorda Una marrón Y qué sé yo Pero hay una fluidez En eso Como que se nota La nueva gimnasia De trabajar En este tiempo Acá y ahora Sí Y además Creo que me ayudó Mucho la muestra ¿No? Ver mi propio trabajo Veinte años después Y darme cuenta Que eran todas Flacas Blancas Y rubias Muchas eran rubias Porque el amarillo Quedaba muy bien En cambio Los colores más oscuros Se imprimían muy mal Pero no me justifica Gracias Te agradezco Que hagas mi trabajo Ya sé Que estabas pensando en eso Bueno, bueno, bueno No También Después de la muestra Dimensioné Cierta cosa De mi trabajo Que yo no tenía Tan clara Del impacto De lo que pasó De lo que pasó De la trascendencia Que tuvo Entonces apunté mejor Y dije Bueno, vamos a bajar línea Entonces trato De no solo Hacer cuerpos distintos Colores de piel Distintos Sino de hacer De traficar un poquito más Y tratar de que si hay dos personajes Hay dos chicas La gorda sea la más linda Que te guste más Que sea más sexy Más linda Más cool Acá me están pidiendo Que te acerques un poquito más Al micrófono Me acerco a cambio Pongo acá ¿Te gusta? Si se puede poner los auriculares Si te quedan cómodos Entonces usted va a escuchar también Pero el look te cambia ¿No te vamos a mentir? A ver Vamos a ver Cámara por favor Igual vos divinas Se ve presiosa Adivinas Perfecto ¿Ahí me escucha mejor? Sí Yo creo que sí Sí, sí, sí Porque estaba la gente en casa Diciendo no se escucha No se escucha Se escucha bajito No sé qué Otra cosa con el dibujo Es que Yo cambié mi dibujo En todas las series Fue paulatino Lo que me está pasando ahora Se fue produciendo De mujeres alteradas En superadas ya cambió En curvas peligrosas cambió Y ahora volvió a cambiar Y es un dibujo más realista Menos expresivo En cuanto a lo gestual Menos dientes Menos caras desacadas Menos caricaturesco Menos caricaturesco Y también creo que eso Tiene que ver con los tiempos Me parece que las mujeres Ya no estamos alteradas Ni tampoco con esas caras Menos por sacarnos El pelito de la barba Sí, pero además ya El tono me parece que es otro ¿No? Frente a todo lo que pasa Y me gusta Que los personajes Sean expresivos Pero con ese tono Bajo De la expresividad Que está Más bien a veces En las manos En una ceja No tanto en los dientes O los ojos desorbitados Claro Y me gusta Y copio Gente que veo Por la calle Y miro fotos Ya no mirás Tanto el espejo Para dibujar Exacto Miro menos el espejo Y miro más La gente por la calle Fotos Dibujo muchas viejas Porque Eso te iba a preguntar Porque estamos En una edad ¿No? Donde la vejez Es parte De nuestro cotidiano Yo creo que ya vino Pero bueno En mi caso No quiero hablar Está viniendo Está viniendo Siempre está viniendo Igual Siempre Nada Está viniendo Después de los cuarenta y pico Empieza a venir Sí No pero Yo quería hacer una pregunta ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón Perdón Lo que pasa es que Yo en verdad Para mí Es muy Es muy emocionante Conocerte Porque Yo Soy hija de una ilustradora Y nosotros veíamos en Chile Yo soy chilena Veíamos en Chile Tus 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 historietas Detrás La última página De una revista Sí Que era la revista Ya Del Mercurio Que viene a ser Como el clarín de allá Exacto Y mi madre Mi madre falleció Y ella era ilustradora Y ella no alcanzó A pasar al dibujo digital Ella también era Entonces también veo En eso Que probablemente Tú tuviste que hacer Ese salto Y ahora Cómo uno pasa A dibujar Como ahora decías Claro Mirar mis dibujos Pero también La forma de dibujar De haber sido muy distinta ¿No? Como en esta retrospectiva De haberte visto Desde un trazo También me pasé a lo digital Eso también Es distinto Porque dibujás De otra manera O por lo menos Yo dibujo de otra manera Y me gusta Es más rápido Es más fácil editar Es más fácil editar Hago todo El boceto La tinta El color Las letras Y lo mando Y lo mando al diario Desde la tablet A veces A veces lo hago Desde el barco Yéndome a la pedrena Imagínate Bajo del barco Donde hay wifi PAK Mando al diario Pensás que si Esta modalidad De tan adelantado Que tenés de tener el trabajo Están adelantado Por ahí no es tan adelantado Pero tenés Tipo hasta el lunes Siendo jueves Si no fuera digital Es más complicado Porque yo tenía que hacer Porque en La Nación También tuviste Un espacio diario Sí Entonces era todo man Era todo man Y lo tenía que hacer Todo junto A los 7 de la semana Porque una vez Que abrís la tinta china Y ponés todos los colores En la huevera Era un Claro Por eso a ti Ahora apareces Claro Tenés que pintar Y me pasaba Que además Cuando pasás la tinta Tenés como un trazo Y un soplo Como dicen los chinos En tu trazo En tu manera de dibujar Que tiene que ser parejo Entonces a veces Estaba muerta de hambre Por ejemplo Y hasta que no terminaba No comía Para no cortarlo Claro Para Y cómo le van a estar alteradas ¿Cómo le van a estar así? Por eso Tenía hambre Claro Había mucho ahí En cambio ahora lo dejo Me voy a bañar Vuelvo Lo dejo donde lo retomé Es muy amable Es muy Muy amable Y además hago eso De que como es muy grande El espacio en Clarín Tengo Hago dos secuencias Y le cambio Los ojitos Alguna cosita Que es como hacer animación Y me encanta eso Me re divierte Me parece divertido ¿Para cuándo la película de animación? Uy Qué difícil Cuánto laburo No Mucho laburo No, no Sería hermoso Pero viste que yo hago Cosas cortas No tengo personajes En la película de animación Tendrían que agarrar los personajes Desarrollarlos Siempre estoy tentada Quiero hacer Tengo ahí unos bocetos Para ser una chica feminista Ultranza Que me parece muy gracioso Que se llame Agreta Estoy Estoy para eso Y que Tremenda Peleándose con sus amigas Sus padres Los novios Cuando Agreta ¿Para qué me llaman? Si saben que soy Agreta ¿Para qué me llaman? Con todos los pañuelos En la mochila verde Violeta Amarillo Qué pesada Es linda El personaje me gusta Somos todos Yo me acuerdo En los 2000 En la revista de hijos Con Raquel A quien vos también conocés Y quiero mucho también Buscábamos dibujante Para hacer una serie Que era Del mili tonto Que era Un muchacho Que iba con una Con una cubierta Siempre Un morral Y una cubierta Para prender la fuego En donde pinte Para destruir todo Donde pinte Así que bueno Si estás para eso Me encantó el mili tonto Porque Agreta Se podría enamorar Del mili tonto Y entre los dos No, yo creo que Agreta Sería lesbiana Pero bueno Sí, es verdad Podría ser un mili tonto Barón trans Mirá Mirá, besaba No, pero no andaría Con la cubierta No andaría No sería tan tonto No sería tan tonto Es el ex El mili tonto es el ex Es el ex El mili tonto es el ex Es el ex Es de la vida anterior Exactamente ¿Y usted qué trae De la vida anterior A esta nueva vida En su trabajo O en el cotidiano O cómo ¿Cómo trafica? Porque No mucho No mucho No, a mí Viste que ni soy nostálgica Ni me gusta mucho Ir para atrás Ni revisar para atrás ¿No le aparecen Algunos fantasmas De tanto en tanto? No, no les permito Ay, qué hermoso Hay un bloqueador De fantasmas Hay un bloqueador De fantasmas Sí, es realmente increíble Vivo el hoy Y el presente Todo lo que puedo Tuve un problemita De salud Hace unos años Y después de eso Quedé en el hoy Pero no puedo Ni mirar fotos ¿En serio? No me gusta ver fotos Ni de hace 5 años Ni de hace 10 Y menos de hace 20 Me da como tristeza Me parece ¿Querés contar un poquito más De qué pasó De un problema de salud Que comprometió Vida y muerte? Y bueno Podría haber sido Más grave Sí, tuve un cáncer de páncreas Nunca lo había dicho No hace falta decirlo Pero está bien Y salí Porque tengo ese dios aparte Acá estoy Y estoy bárbara Pero fue un momento Que te bajan Claro, cuando sentís Que la muerte Te está respirando Un poquito en la nuca Sí Y vos sabés que La noche antes de operarme Que tú recuerdas Porque pasaste conmigo La noche siguiente Me quedé sola en mi casa Porque quería estar sola Y en un momento pensé ¿Y si me muero mañana? ¿Por algo de la operación? ¿Por algo del quiró? ¿Qué sé yo? Y si me muero mañana Por él Sí Y me bajó Algo muy lindo Me bajó Que en la vida Había hecho todo Lo que había querido Que no tenía nada pendiente Guau Y que estaba todo bien Y que si me tenía que morir Me moría Y entonces agarré la compu Y escribí un archivo Que se llama Por si las moscas ¡Ay! Por favor Bien Todo el mundo Se acabó de dar sin papel Y se ponen a escribir Por si las moscas Que después vienen las moscas Y no sabemos qué carajo hacer Exactamente Entonces dejé Todo ordenado Es que todo Regalé todas mis cosas ¿Y después la pediste de vuelta? ¿Eh? No Lo dije ahí Porque nunca se sabe Por favor Escriptalo Porque te lo llega a agarrar Alguien Y me dice ¡A esta le dejó esto! Hijes Sí, sobre todo Hijes Yo venga a promocionar Porque me dio vergüenza Pero podría ser furio Te digo la verdad Y bueno Viste que es eso Bueno Este dibujo En la muestra Había mucha gente Que se sacaba fotos Al lado de los dibujos Con madre e hija Y de ese dibujo Me llegaron unas fotos geniales De madre e hijo Que el hijo Le llevaba un metro Posando para la foto Tenía unas fotos geniales De todo eso Y las quise poner en el libro Pero no pude Por el tema del permiso De las personas que aparecen Pero tenía fotos de gente Haciendo lo mismo Eran iguales Pero exactas Cosas muy impresionantes Hay una pedagogía En este libro también ¿No? Yo lamento ser un poco pedagógica A veces Porque me parece Que es medio ñoño a veces Pero Sí Hay una pedagogía Y también en lo que estoy haciendo Clarina Hay una pedagogía Y lo hago Conscientemente ¿Tuviste alguna Restricción? Ninguna Así que eso habla bien de ello Digamos todo Sí Cuando a mí me llamaron Lo primero que dije Es mirá Ustedes saben Donde estoy yo parada Ideológicamente Y me dijeron Sí, perfectamente Bien Bueno, sí Pero esa página Que ustedes hacen Tiene un olor a huevo Exactamente Y sí ¿Quién está? ¿Al tuna? No, al tuna Lo reemplacé yo Vamos Tabaré se murió Y después quedaban Cinco o seis más Y me dijeron Sí, sí, es verdad Y es por eso Que te estamos llamando Bueno, está bien Pero yo Ustedes saben Cómo pienso Y para cuándo ¿Para cuándo algo tipo Cómo se llamaba La fea esta La fiera Se también está acá En el día A ver, la vamos a buscar Yo quiero algo Algo más hot Algo de sexo ¿Qué pasa con el sexo? ¿Qué pasa con el sexo? ¿Qué pasa con el sexo Cuando una Ya pasó la menopausia Hace un montón de años? Viste, a mí la menopausia Pero no quiero Quedar mal Y que me caigan todas Diciendo ¿Qué decís? A mí la menopausia No me cambió nada O sea Tuve esa cosa De morir de calor En esa época Estaba con una persona Muy joven Ajá Y me decías Qué caliente que eres Yo no decía nada Eran los calores Es verdad A mí me pasó también Era como la sensación De que no querés dormir Con nadie Porque te prendés Porque sos una estufa Sos una estufa Total Me sigue pasando Pero bueno Hay gente que le gusta Sobre todo en invierno Ay sí Yo pienso que tiene Sus cosas buenas A mí no me pareció Muy grave Son los calores Porque viene Que atraviesa y pasa Tampoco es que quedás Prendida a fuego Pero bueno A mí el tema De la sequedad En las partes íntimas Vaginal Vamos a decirlo así Es medio molesto Aceite de coco ¿Aceite de coco? Lubricante al agua Del aceite de coco No Qué verdad Aceite de oliva El neutro Con ese se cocina Con ese que se cocina Bueno Ya saben Entonces aceite de coco Y abanico Aceite de oliva Amigas Y otra cosa Que es tener mucho deseo Que eso Realmente siempre Soluciona Bastante problemas El deseo es como Eso que vos pensás Que no lo vas a volver A encontrar nunca más Que lo perdiste Para siempre Y de pronto Aparece en la heladera Entre dos libros Es muy fuerte eso Porque mirá Que tengo 62 años Y pensé Que eso ya había pasado Y estoy como de 14 ¿Cuánto hace? Siete meses Siete meses Así prendida a fuego Es un montón Es un montón Es un montón Está buenísimo La verdad No me lo esperaba Qué buen list Que te haces Estoy que no la puedo creer Una gana de agachar Y se ríen Y se ríen Mucho 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 Sí Un hilo generacional Digamos Entre madres Hijas Tía Sobrina No te trae recuerdos Bueno José acá estaba hablando De su mamá Bueno De madres e hijas Es muy el libro Sí Porque además De alguna manera Y abuelas ya también Y de abuelas también Claro Y abuelas Digo Madres e hijas También puede ser Una abuela Pero Lo veía en la muestra Que leían las historietas Que era muy hermoso Ver Ocho mujeres Que no se conocen Riéndose juntas Alrededor de una vidriera Total Entonces Decían Ay te acordás Que era así Esto parece mi casa Y es como Recoge un poco La manera de vivir Que teníamos En los 90 De criar De maternar De De estar En lo doméstico ¿No? Eso está bueno Otra cosa que te quería decir Que hablaste de La Fiera Que tanto La Fiera Como Coramina Como todo Todo ese material De sex humor Yo tenía 23 24 años Cuando hacía eso Y ya era feminista Porque mis personajes Eran siempre mujeres Y mujeres zarpadas Porque La Fiera Era una mujer Que estaba caliente Y el sex humor Permanentemente Un poco de más Pobrecita Pero bueno Pero en ese momento Yo trabajaba en una revista Donde el deseo Era masculino Y la mujer Era objeto De ese deseo Pero nunca era El ser deseante De la historieta Y la revista Era bastante Óptica Machista La otra vez estuve presentando Un libro Un libro De los Estoy mostrando Esta parte De la parte más erótica Ese dibujo Estas son Estas son Unas mujeres Y dará una revista Para bardearla Y la verdad Y yo decía Amigos Se equivocaron De feminista Además hay otra cosa Que pasa Que no se puede mirar El pasado Con los anteojos Del presente ¡Qué diva! Pero aparte Sí, sí, qué diva A mí lo que me causaba A veces Es que decían Bueno, esto era Lo que faltaba de Ivito, porque era obvio que en algún lado estaba haciendo eso, porque claro, las mujeres de Ivito eran también bastante empoderadas, eran unas mujeres empoderadas entonces ellos necesitaban que hubiera un correlato donde los varones eran los poderosos y decían, no hay por qué, claro además hay muchos hombres que les gustan las mujeres grandes poderosas amas y señoras y ellos se sienten así y eso les produce satisfacción y les gusta, ese intercambio de poder, les gusta que sea así que hay otros que los llaman pollerudos, pero... Ahí usted tiene un montón de cadenas debes saber un montón de sumisión de no sé qué, qué sé yo de los dos lados, sí bueno, eso me parece que esta idea para mí también hay algo tierno en esta idea de una proyección en el tiempo de perspectivas que hemos trabajado desde muchos lugares, de la militancia, desde la escritura, que vos has seguido durante muchos años siguiendo esa cosa cotidiana, esa cosa chiquita por ahí de las relaciones entre minas fundamentalmente y que se retoman ahora Este es uno que no es de época, que lo hice para la muestra, un poco queriendo hacer algo de más de esta época y no lo leo, pero dice mejor que una media naranja, dos naranjas enteras... Listo, media, adiós, eh Me dio algo con lo que dicen de las medias Ah, bueno ¿Lo dijo? Media Mejor que una media naranja, dos naranjas rodando juntas o tres o tres o una berenjena y una naranja un ajo y un puerro un melón y una uva y así Y así estamos Para mí, tener una perspectiva histórica y aparte una mirada tierna sobre quienes fuimos o quienes fueron nuestras madres o nuestras abuelas en el sentido de lidiar con eso doméstico, ¿no? Porque hay mucho de doméstico de la cosa dentro de... Sí, está lleno De la vida de las mujeres ¿Cómo es eso? Que es el tema En la vida de las mujeres lo doméstico ocupa un lugar enorme y las tareas de cuidado todo eso que se llama así y antes le llamábamos la puta casa, ¿no? Total Sí, sí, exactamente Así que yo creo nada, que es un... Tu laburo es fundamental para querernos para... para entablar diálogos de verdad Sí, eso sí Para reírnos Sí Y que es un hermoso regalo para el día de Voy a sacar esta botella que está arruinando nuestro... Hermoso libro Nuestro streaming Es un hermoso regalo del Día de la Madre y es un hermoso regalo que hayas estado acá con nosotras Bueno, para mí un placer venir a este programazo donde siempre están las mejores columnas políticas los mejores análisis hechos con inteligencia y amor que es lo que está faltando en estos tiempos de tanto odio Bueno, esto ha sido Maitena en Pasamos Todes Muchísimas gracias Gracias, amiga por estar acá Gracias, chicas Gracias, chicas